Colombia es un país con ciudades exclusivas. ¿Pero de estas ciudades cuáles tienen los barrios más caros? Hoy en Colombia.com te contaremos todo acerca de estos increíbles lugares. Como cada año, el portal especializado en compra y arriendo de inmuebles en Latinoamérica, Properati, realiza un ranking en el que refleja los barrios más costosos de la región. Y en el caso de Colombia, según el análisis de Properati, entre el top 10 de los barrios más costosos de América Latina se encuentra un barrio muy popular de la ciudad de Bogotá, el barrio Chicó, donde se registra un precio promedio por metro cuadrado de 2.104 dólares, que equivalen a unos 7.6 millones de pesos colombianos. Pero además de este barrio, existen algunos otros en el país que, según Properati, se encuentran entre las 15 zonas más caras de la región, entre esos el barrio El Poblado, en Medellín, donde el metro cuadrado oscila los 4.7 millones de pesos, mientras que el barrio Pance, en la ciudad de Cali, registra un precio promedio de 3.5 millones, y el Prado, en Barranquilla, donde el valor supera los 2.7 millones de pesos. Además, según el portal, los precios de las zonas exclusivas del país son similares a las de países como Ecuador, específicamente en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. De igual manera, Properati asegura que, en general, todos los barrios del continente han presentado una disminución en los precios por metro cuadrado. Sin embargo, en Barranquilla, Cali y Medellín, la tendencia es mucho más marcada. De hecho, según el análisis del portal inmobiliario, en estas ciudades el precio por metro cuadrado ha bajado entre un 30 y un 50% en el último año, mientras que en el caso de Chicó, en Bogotá, el precio bajó solo un 3%.